Nos ocupamos de la PASO del pasado domingo, comenzó el recuento definitivo de votos en medio de acusaciones entre el gobierno nacional y la oposición. Allí están los primeros datos, el proceso de recuento final que a diferencia del provisorio está a cargo de la justicia electoral, consiste en analizar telegrama por telegrama y no se abrirán las urnas, salvo que surja alguna irregularidad o alguna denuncia puntual sobre una mesa determinada. En el cierre de la elección estaban escrutadas poco más del 95% de las mesas y el resultado en la provincia de Buenos Aires daba ganador a Esteban Bullrich con un 34,19% de los votos, mientras que Cristina Kirchner reunía el 34,11% de los sufragios. A la diferencia de apenas 6.915 votos, hay que sumarle el 4,32% de las mesas que no se computaron en el conteo provisorio, lo que representa unos 400.000 votos en juego.